Si os creéis que solamente el rubio puede hacer un sorprendedor, De eso de placa, 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 placa Pues aquí lo tenéis, para los cuadros primeros Si queréis más, quedaros en el canal Y nos vemos a la vuelta Chao Bueno chicos, pues ya estamos aquí de vuelta Lo primero es decir que evidentemente Lo del Rubio es una parodia, ¿vale? Ha sido como remeándolo y tal No me puedo poner a su nivel porque dentro de él Hay muchísimas marcas Y él es un sorteo que hace que es enorme, ¿vale? Esto solamente quería hacer como una parodia Y ahí tenéis más, ¿no? Otra cosita, habéis visto también El pase de batalla, ¿vale? Como habéis podido ver Hay un sorteo de un pase de batalla De Fortnite Que si ya tienes el pase de batalla No pasa nada, compañero, no pasa nada ¿Vale? Porque haré el ingreso Por Paypal Te podrás coger un skin, un pico Lo que tú quieras, ¿vale? No necesariamente tiene que ser un pase de batalla Eh... ¿Cuáles son los requisitos Para el pase de batalla? Bueno, primero Estás suscrito en este canal Y segundo Estás suscrito en el canal secundario ¿Vale? Sí, 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 sí Porque si no lo sabías Tengo un canal secundario Donde hago todos los martes y jueves Directos ¿Vale? Y subo solamente Gameplay Si no lo sabías Corres Aquí abajo está el link Suscríbete ¿Vale? Y a qué esperas compañero Suscríbete Suscríbete Está aquí abajo el link ¿Vale? Allí no podemos ver Ya tengo 3 o 4 vídeos subidos Y allí me puedes encontrar Más diariamente que aquí ¿Vale? Con la sed de gameplay Me paso prácticamente todos los días jugando Entonces bueno Ahora estoy subiendo también Call of Duty Que también Si no habéis visto Ahí está también He colocado mi primera partida Call of Duty ¿Vale? Vamos a la mejor jugada Ahí tenemos la mejor jugada Si queréis el pase de batalla Como he puesto ahora mismo en la foto Lo único que tenéis que hacer Es suscribiros a este canal Suscribiros al canal secundario Que al final me he liado Y no lo he dicho Retuitear una foto que acabo de poner Que es la foto de la miniatura De el vídeo en Twitter ¿Vale? Y seguirme en Instagram ¿Vale? Haciendo esas 4 cositas Sortearé el pase de batalla Todavía no tengo muy claro la fecha Lo iré diciendo por los directos ¿Vale? Y aparte de eso Quien le dé el retuilla a la foto Sortearé 5 cofres En directo el martes ¿Vale? Así que pasaros por ahí Pasado por el canal secundario Suscribiros al canal Y nos vemos el martes en directo Dando los cofres Y ya volvamos También Call of Duty ¿Vale? ¡Pum! 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 Quiero dar también las gracias Porque es que A 5.000 suscriptores Nos he llegado todos los días O sea Estoy enormemente contento Y gracias por todo el apoyo Por todos los comentarios Por los likes Por los dislikes Por haber compartido todos los textos O sea Somos cada vez Un poquito más En la familia Vamos creciendo Poquita a poco Se van haciendo bien las cosas Y yo quería hablar del canal secundario Y yo quería hablar del canal secundario Porque es que Para que no lo sabéis Me he abierto ese canal Porque en este canal Solamente tienen muchísimo más apoyo Los vídeos que no son de gameplay ¿Vale? Porque hay más gente suscrita Que no le gustan los juegos A los que le gustan los juegos ¿Vale? Entonces Por eso he decidido Y separar las dos cosas Es decir En este canal Aquí en el principal Solamente haré retos Blogs Bromas Y todo lo que se me venga a la cabeza Que no tenga que ver Con gameplay ¿Vale? Por ejemplo Y en el otro Si te gustan más los juegos Puedes suscribirte también al otro Que solamente subiré gameplays Y haré los directos Los martes y los jueves ¿Vale? Estoy viendo para hacer también Directos el lunes y miércoles De Call of Duty Ya veré A ver cómo lo hago ¿Vale? Y una cosita que quiero decir Que es que aquí A lo mejor también subo algún reto O algún chalet De algún juego Es decir Por ejemplo Si alguien me reta Para hacer algo ¿Vale? Pues lo traeré aquí ¿Vale? Vale Os voy a dejar ahora mismo Con un recopilatorio De los mejores momentos Del canal ¿Vale? Espero que los disfrutéis Tanto como lo he disfrutado yo Y si queréis Más vídeos Solamente tenéis que dar un fuerte like Suscribiros al canal Y no olvidéis nunca De la campanita ¿Vale? Chao Chao Muy buenas a todos Bienvenidos al canal Me presento Soy Chamori Vivo en España Y ahora mismo Es la primera vez Que voy a subir un gameplay A mi canal Muy buenas a todos ¿Qué pasa familia? Soy Chamori Bienvenidos al canal Y bienvenido a Fortnite Juego nuevo Juego gratis Y que pasa familia Que pasa gente Soy Chamori Bienvenido de nuevo al canal Y hoy estamos en un nuevo vídeo Y un nuevo juego Si, si, si Call of Duty World War 2 La Portagén Marvado Bueno Y yo lo que ya hemos encontrado es Donde está la Rocco Bogavante Así que vamos para allá A ver si Es aquel A ver como le decimos al tío Tiene un arroz con Bogavante Portugués Bogavante Bogavante Marisco Con marisco No sabes ni de donde le viene Uno muerto No tengo la bala tío Necesito rushearle Mira Ahí va De frente uno Espérate Ay Mierda Y yo Que nos coge Ya Muerto Ay Allí hay otro Cuidado Cuidado Que había Más de la izquierda Ahí uno Cuidado Cuidado No lo he visto No lo he visto Hijo de puta Muerto Muerto No sabía No lo he visto No lo he visto No lo he visto Del 갖go ⁿ 3, hemos subido bien las pu... ¡Rey este es nuestro! ¡Rey este es nuestro! ¿Sabe que te digo? ¡Que se lo quede! ¡Machcal! ¡Que hostia me ha pegado! Me mata, me mata, me mata un tío ¡Que hace! ¡Que! ¡Mamor Dios, tío! ¡No! 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 ¡No olvidéis de darle a la campanita para que Youtube os notifique cada vez que yo suba un vídeo! Entonces, bueno, pues nos vemos en el siguiente episodio ¡Saludos! ¡Chao! ¡Family Friendly! ¡Family Friendly! ¡Family Friendly! ¡Family Friendly! ¡Family Friendly! ¡Unos que sean de Family Friendly cobrará mucho más! ¿Vale? Porque es para niños, no tiene tacos, no tiene insultos y todo. Digamos así, para todos los públicos. ¡Ojo! ¡Ojo! ¡Vamos a ir! ¿Qué cojones ha sido eso? ¿Lo has oído? ¿Qué está ahí? ¿Qué está ahí? ¿Qué está ahí? ¿Qué hago? ¡Suscríbete al canal! ¿Qué está ahí?